Buenas, buenas. Hoy no os traigo ninguna receta, chicos. Acabo de recibir mi nueva cámara, que es mi nueva webcam. Y tengo que deciros una cosa, he estado 4 o 5 días mirando a ver cuál sería la mejoración. Entonces, como os quiero ahorrar ya el trabajito, de que estéis mirando como estuve mirando yo, vídeos y vídeos y vídeos, y este hace bien, y este hace bien, yo no soy ningún técnico, pero todos los que sí comprobaron la cámara, he visto los vídeos comparados con las otras cámaras, muy superiores a este precio, pues se ve más o menos igual. Y cuando digo más o menos igual, es una cámara de 150 como la del Gato, una Logitech de esas de ciento y pico, 150, 120, esta he estado oferta ahora en Amazon por 30 euros, 30 y poco, me parece que ahora. Es una cámara, no es de las mejorcitas, pero de las normales que te puedes comprar por 30 euros. Fijaros, 2K, tiene hasta 4D zoom y tienes los 30 FPS. ¿Vale? Entonces, para cualquier tipo de trabajo que vayas a hacer, te sirve de suave. La caja vino tal cual, aún no la he abierto, pero sí os tengo que decir que os la recomiendo, aún sin haberla probado, porque todo el mundo dice lo mismo. Marca creativa, que lleva mucho tiempo en el mercado, y yo os digo, 30 y pocos euros, 34 me parece. Esta de oferta, porque esta normalmente viene por 50, porque tiene dos. Tiene la normal, no sé si la veis ahí, que viene la Creative Life Car, y esta, que es la superior, que viene con 2K. ¿Por qué 2K y no 4K? Fijaros en una cosa, en ningún sitio vas a poder streamear, por ejemplo, si es en Twitch o en YouTube, en 4K. Tendrías que tener una conexión muy grande, y no todo el mundo va a ver en 4K. Como casi nadie en YouTube te usa el 4K, pues de momento esto va sobrado. Y el día de mañana, que todo el mundo lo normalice, pues con persona te iría dando. Son 30 euros, chicos. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla, y así nos quitamos de dudas, para eso que venga rota. La acabo de recibir, entonces ya ni me molesto en subirla. Os hago el unboxing, que siempre sabéis que me gusta hacer de vez en cuando algún unboxing. De los productos que voy recibiendo, si son de los productos que me han molestado en mirarlos. ¿Vale? Este me ha molestado porque hay verdaderas barbaridades de cosas como esta, que te valen hasta 200 y 300 pavos. Para ponerlo en el ordenador. Fijaros en una cosita. Yo no soy muy experto, ni muy ingeniero, ni muy técnico, ni nada. Pero yo no meto 200 pavos en una webcam. 200 pavos, 200 euros, 200 dólares. Se lo puedes meter ya, inclusive de una de segunda mano, una Sony Alpha 5000 y pico. ¿Vale? Que las hay por ahí a la venta, dejate que se aburre y, bueno, simplemente las cambia. Mirad una cosita. Esto es lo que se usa para que no te espíen. Le metes el taponcito y chao. Es que estas son muy básicas. Tiene para conectar si quieres el trípode y tiene para conectar en el portátil, la televisión o donde la vayas a poner. Se supone, y digo se supone porque todos están de acuerdo, que no hace falta instalación de drivers ni nada. Para esta, la ventaja que tienes aquí es enchufar y listo. El cable un metro y pico, largo. En mi tierra se dice una braza, que es bastante más que un metro. Y fijaros, os la enseño. No es muy grande. O sea que no os va a quedar tipo tocho como hay algunas que son súper, súper, súper. y para lo que son. Porque cualquier teléfono viejo que tú tengas en casa, tiene mejor óptica que cualquier cámara de estas. A ver las indicaciones que te vengan. Los micrófonos suelen ser muy malillos, ¿vale? Pero bueno, este viene con micrófonos, con dos. Vamos a verlos. No te trae. Para enseñaros dónde traían, pues, la potencia. Pero bueno, no trae más nada. ¿Veis? Cartón. El cable que viene conectado. Y el papelito. Y ya está el unboxing hecho. Simplemente, os lo quiero decir. A modo de consejo, si estáis buscando una webcam, o vais a cambiar de webcam, o queréis algo para streamear que sea barato y que sea bueno, y de buen precio, pues aquí tenéis la nueva creativa, como os digo, la 2K, 30 FPS, 1080, Full HD, y por 30 y pico euros, ¿vale? De forma real, adelante, si queréis preguntarme cómo me va con ella, la estelaré hoy, y la probaré con la ABS, y a ver cómo va. Pero yo os digo, hay mil vídeos sobre la creativa, porque es una marca conocida, y comparándolas con marcas tan buenas como la de Logitech, la 220, inclusive la 220, que son muy parecidas, y le saca, le saca, porque estamos hablando de 30 euros a 100 euros, entonces son 70, con 70 te puedes comprar una capturadora de segunda mano, o una china de estas, para ir saliendo del paso, y un micrófono, ¿vale? Que fue lo que yo me hice, me he comprado la capturadora, con lo que me he ahorrado en esta cámara, me he comprado una capturadora en Geneva, ¿vale? Por 30 euros, y me he comprado un Amazon, un micrófono, que también os voy a hacer el unboxing, que lo vais a ver y lo vais a flipar, porque te viene con todo, te viene con el brazo, y te viene con todo, de los mejorcitos que hay, tipo Yeti, ¿vale? Y también, unos 30 pavos, lo que es el micro, y poco más, te venía con el brazo, o sea, con 50 te viene todo, paquete, el antibiante, todo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, como siempre que lo compartáis, y nada, mis seguidores de las recetas que me perdonen, pero, sabéis que en mi canal pongo de todo, de lo que me gusta, entonces hoy toca un unboxing de, esta maravillosa cámara, y conforme, ya digo que nadie me patrocida, simplemente, me he echado dos días mirando por internet, vídeos y vídeos y vídeos, y espero que os haya, pues tirado en la dirección correcta, que pongáis las comparaciones, de las que tenéis vosotros en mente, que quiero comprarme la del Gato, pues la comparas con esta, pros y contras, la del Gato anda sobre 150, 200, depende de cuánto compres, esta te vale 30, y 4, o sea que, dependiendo de lo que tú quieras, yo, si me tengo que gastar 200 euros, una webcam, me compro, y os digo, una de segunda mano, una Sony, Alfa, o inclusive una ZV, o muchísimas, que hay, le agarras una capturadora, de esas, de segunda, o de primera, ya te digo, una cualquiera de estas que hay, para enchufar directamente, os sirve, así que venga, dedo para arriba, compartirlo con los colegas, con los amigos, y como digo, siempre me hace falta, poquitos ya, poquitos, para llegar a los 100.000, y necesito tu ayuda, o sea, suscribirse, vale, venga, un abrazo, y hasta mi próximo vídeo, chicos.